Es que no puedo ir con otro. Es que no se puede ir con otro. Es que no, o sea, era meme de que, o sea, no había, es que en la de Gallego 2, que había fase de grupos, es que no hizo ningún punto casi. Es que creo que hizo uno. Vamos a ver quiénes serán, creo que de hecho lo tienen perfecto, Mikel, Vallejo, Piatkowski, Ricard, Puertas, Melendo, Gumbau, Callejón, Boye y Uzuni, creo que lo tienen. Niquelao. Creo que lo tienen niquelao. Sí, básicamente. Por parte del Albacete, vamos a volver a vivir la misma, literalmente, situación. Hola, Echea, por Fidel. Fidel, de medio izquierdo. Fuster, que nunca hace nada. Por aquí, García. Por bueno, ponemos medianamente Sasawa, aunque sabemos que no es. Ross, por aquí. Esta sería. Y Ginio, por Scritche, que le hemos reservado para eso. Sasawa, por Quiles. Y esta va a ser junto a Carlos y Isaac, obviamente, por Rodríguez. Finalmente, por última vez, vamos a cantar esta tremenda alineación. Va a ser Backlick en la portería. Clouder y Kaiky, defensas imperiales. Sobre todo, Kaiky, que sabe robar el balón como un dios. Carlos Isaac, que jugará la primera parte y seguramente un poco de la segunda para ser cambiado por Rodríguez a Solways. Silva, J. Silva, un genio como defensa. Tenemos también aquí a Fidel en el medio. Fidel y Aquiles, los genios del mal. Luego vamos a tener al mejor medio centro de la Dayago. A Rikic, que reparte juego como un genio. Luego, Manu Fuster, que nunca hace nada de medio centro. Y, obviamente, quién es sino en la delantera los que han llevado al Albacete a pasar ya no una ronda como queríamos, sino cinco por ahí. Y que puede llevarse la final y Ginio y Shashawa creo que no hace falta decir que nada más empezar el partido voy a ir con el Albacete. No, jugar partido. No le he dado a jugar partido. Bueno, da igual. Me sirve. Me sirve jugar al partido, luego le daré a la pista táctica y así me cambio de lado directamente. Así que buena jugada. Un poco por la cara. O sea, la he hecho sin querer. Pero sí. Vamos a ver por primera vez la previa a una final de una Dayago. vamos a ver qué dice en el Sadar. Lo estaría viendo yo ahora mismo esta final de la Dayago. Volvemos al Sadar después de que Osasuna perdiese. Musiquita y todo. Y ahí está. Un aplauso para estos campeones. El Granada que tiene a Uzuni el máximo goleador de la Dayago en esta edición. y luego obviamente tenemos por ahí al Albacete cuya alineación es lo mejor de la historia. Vamos a ajustes. Vamos a elegir lado. Vamos con el Albacete obviamente. Con el teclado no se puede mover. No. A ver. Dirección de equipo. No, sigo con el Granada. Es que tengo que jugar, elegir lado e ir únicamente con no, con el Albacete. Posteriormente haré más cosas lo que sea lo que haga falta para el Granada pero de primera sabemos que lo que queremos ver es al Albacete y dirigirlo desde nuestra perspectiva. Final de la Dayago en el Sadar Estadio Neutral Estadio Sadar Claro para que lo vea yo. Total. Y cuidado con Uzoni que ya va a empezar con el primero. Alma. Uzoni que está siendo la daga del Granada durante todo el torneo Uzoni que lo consigue ahí vemos el escudo de Asasuna representando por supuesto el Granada que tiene todas las papeletas de llevarse el torneo golazo la verdad el Albacete que ha jugado último y ya no solo eso sino que viene de golear pero lo dicho como acaban de decir si no haces nada en una final de poco te sirve 12 goles en 6 partidos Uzoni es una barbaridad es una barbaridad vamos a ver que puede hacer el Albacete en contra Shashawa han empezado nerviosos no pasa nada lo típico que puede llegar a suceder nadie está en tu contra Albacete pero por favor tienes que empezar a calmarte un poco tienes que empezar a coger las riendas del partido el Granada que ha salido sabiendo lo que quiere hacer está nervioso no se veía nunca en este momento él solo quería pasar una ronda y de repente están en el salar sabes que tú dices en qué momento Backlick lo hemos visto tú lo has visto lo he visto yo lo han visto los espectadores Backlick que decide sacar por alto para Iginio Manu Fuster el que nunca hace nada vamos Fidel Fidel para Shashawa Iginio no era pase sí era pase creo que era Ricky Manu Fuster que recupera la pelota el Albacete que empieza ya a encontrar sus sensaciones a saber qué es lo que quiere hacer pero no llega a encimar no llega a encimar a estar en el partido yo creo tácticas profundidad un poco más por favor o sea un poco más de profundidad o sea vais perdiendo en plan no puedo decir nada y futbolistas en el área a ver o sea por favor un poco de por favor para el Albacete que ha empezado como si fueran empate pero no es que no van empate Melendo para Puertas otra vez Ricard a ver Puertas que logra hacer bueno es que el Granada se interna con nada despeja banda el Albacete tiene pinta de necesitar un par de cambios y eso que estamos en el 20 vamos a ver Jota Silva que bien que buena robada vamos a ver Iginio ahora que puede lograr Ricky Ricky no Ricky no te precipites llevas todo el torneo siendo el único con precisión casi de cirujano no me precipites en una final Ricky el Granada que juega a lo que sabe jugar al final a lo que ha jugado contra el Elche básicamente y lo sabe hacer muy bien Backlick que paradón acaba de hacer está pidiendo por favor que la gente espabile porque esto puede acabar en la misma goleada que le han metido antes ellos se han metido una goleada pero es que tal y como está el partido tiene pinta de que va a haber otra pero esta vez el Granada y eso que no les han expulsado a nadie Callejón para Uzuni el ídolo del Granada ahora mismo por el torneo que se ha hecho y porque ahora mismo les da una Dayago Callejón Backlick de nuevo Backlick que parecía que iba a ser Durito o Esquieta el que viéramos aquí es Backlick el portero estrella de esta final a diferencia de lo que podríamos haber pensado y quiere decir que si es el dueño de la portería es por algo nuevamente Uzuni que pasa ya es que se dedican incluso a pasar a Betacom el Albacete que no está entrando en juego no, no está está fuera está fuera del partido está como el Elche en el anterior no sé que tiene el Granada que consigue meter un gol consigue meter un gol y que el rival se duerma y apañado y ya está para todo el partido Carlos Isakaiki el mejor defensa cortador a ver ahora tened un poco la pelota tienen que coger confianza tienen que coger confianza de claro estamos en una final y no hemos llegado aquí por arte de magia sabemos jugar a esto somos futbolistas como ellos Fidel Ricky y supo que la internada podía acabar mal y batalla que mala primera parte que mala primera parte del Albacete se le queda a su jugador el rechace que lo coge el Granada también vamos a ver Sasagua Sasagua y Ginio que son hombre no son los ídolos del Albacete tienen que saltar tienen que hacer algo quiero uno de los ocho goles de la semifinal no es difícil se los habéis secado bien están jugando sin jugar Buckley que es el único que sabe que está en una final yo creo sí porque está salvando ya lleva varios paradones creo que el resto todavía se ha quedado con que van 8-1 perdido ritmo de competición en el partido anterior claro pero tenéis que ahí tenéis que cerrar no puedo brindar ese caso bien Carlos Isaac le ha hecho ya dos veces la misma al pobre defensa se van además a las a las dos y media a la mañana que son a por pan por la cara Ricky tío están mal están mal muy mal como el Granada les está dejando vivos como en la segunda parte espabilen el Granada ha perdido la oportunidad de dejar muerto ya al Albacete otro gol dejaban muerto ya por suerte pues ahora van unos cero están al gol pero no están lejos pero como van para la primera parte pero como como me pueden ir con esta pedazo de mierda como me pueden ir con esta pedazo de mierda de actitud si están todos muertos si están todos muertos si están que no están bueno vemos su llegada a vestuarios espero que el Albacete espabile si yo creo que bueno me voy a mear un momentito pasa vídeo vamos a ver que logran hacer pero tengo poca fe en este Albacete tal y como ha jugado en la primera parte Shashawa ahora parece que vienen con intenciones un poco mejores lo cual me alegra Ricky regatea así es como tenía que haber empezado la primera parte les han hecho una buena reprimenda y veamos si puede surtir efecto Fidel Fidel para Higinio han empezado como debían empezar el partido 45 minutos tarde 45 minutos tarde 45 minutos tarde llega la reacción pero parece que empiezan al menos la primera jugada lo han hecho lo máximo que cambiaría del Albacete sería su presión estilo defensivo como puedes decirme equilibrado equilibrado mis huevos vas perdiendo una final presión fuerte calle callejón ahí encimando la defensa que habéis hecho en la semifinal es lo que tiene que hacer Mikel es que se dedican se dedican a hacer cosas que que no si es penalti había oído el pitido y digo es penalti si pita al árbitro es penalti Carlos Isaac creo que va a ser por Rodríguez bueno pues se acabó el camino de Carlos Isaac en esta de Ayago efectivamente 22 23 va a salir Alvaro Alvaro R Hongla por Callejón y vamos a ver Glauber que casi cede un córner un poco más y ya vamos a ver J Silva va a ser a Ricky era a Ricky efectivamente Ricky Ricky para Aquiles Aquiles para Álvaro R que sale nuevo saca córner vamos a ver hay que verlos hay que jugarlo están muertos todos la verdad como haya prórroga van a sufrir yo que haría 1-4-3-3 ofensiva Shasawa aquí aquí Kiles Ricky que juega un poco más aquí esto quizá más abierto lo único y Ricky por aquí esto me parece mejor saca Gonzalo Villar por Bumbau vamos a ver Manu Fuster el que nunca hace nada más que una asistencia saca el córner parece buena Shasawa que remataba y de nuevo se la lleva Glauber el albacete que empieza a hacer cositas y queremos que haga cositas bien cuidado con ingenio batalla hay que sacar más gente en los córners no sé cuántos están todos en el córner todos en la falta un poco más de gente en el área también Víctor por Vallejo y ahora Manu Fuster que lo va a tener pero desde la otra Manu Fuster el que no hace nada más que una asistencia balón para Kiles y batalla que lo va a tener lo va a coger está siendo al menos una final con pocos goles sí reñida reñida sí Boye para Ongla Gonzalo Villar qué pasecito ah Miquel que hace no saben ni qué hace hace hasta el Michael Jackson y es que se la pela Lucas Boye está defendiendo bien el albacete todos metidos ahí es complicado que encuentren ahí un pase bueno pero es que el caso es que el Granada a diferencia del albacete lo está consiguiendo tipo ha conseguido tampoco mucho pero hasta el otro claro es si te giras es bueno falta falta sí no se la perdona saca Glauber Piatkowski que rechaza bien para Fidel vamos a ver Fidel no hombre no no se la quiten no se la quiten tienen que replegar rápido ahora les ha pillado descolocado si tiene pinta de 2-0 a ver ahora ya se replegan bien ahora ahí tienes que cortarlo lo he intentado 20 minutos 20 minutos se lo va a llevar el Granada para mí creo que ya con estos 15 minutos que quedan es que no no el albacete depende la la no porque o sea las jugadas más claras las está teniendo el Granada quieras que no ya pero puede pasar lo que sea sí pero pero no está Dayago mira adiós Álvaro R va tened un poco la pelota es que son muy malos son muy malos están jugando ahora sin saber qué hacer Uzuni cambios importantes necesitan ahora Skritze Medina voy a quitar a los que más pueden hacer y con perdón pero lo necesita el encuentro se va a quedar o la echa por Medina mejor sí últimos cambios del albacete se retiran todos los genios líderes del albacete veamos si pueden tener un héroe insalvable inesperado pero por ahora me da a mí la sensación de que no Lucas Boye va a click siguen teniendo otro córner la cosa es que si no se la quitan rápido poco pueden hacer vamos a ver creo que la va a tirar a la mierda y cuando la tira a la mierda la recibe el Granada no están sabiendo jugar una final no están sabiendo la presión de la final no han sabido jugar a lo que deberían prácticamente a lo que están jugando se han olvidado Uzuni que puede reventar puertas uy que mal la ha tirado por Dios y es momento de sacar la ultra ofensiva momento de sacar la ultra ofensiva García aquí Fidel aquí Ola Echea por aquí Shashawa arriba Rodríguez arriba Glauder que esté un poco más por aquí con Kaiki y Alonso también para arriba esta es la idea formaciones nada tácticas profundidad la que sea no a ver profundidad la que sea pero esto sin más rearme rápido futbolistas necesitamos a todos anchura le pueden pillar aquí y vamos a ver estos últimos ocho minutos el Albacete que va a tener que ir a la desesperada pero es que no saben ni sacar de puerta es una mierda esto es una mierda Ignasi Miquel que va a sentenciar si no es él va a ser otro y si no es otro tienen que recuperarla normal pero es que no la están recuperando normal es que no hace nada no hace nada no hace nada son horribles melendo es que es horrible tío no ha tenido una jugada de ataque en toda la segunda parte vamos a ver que ahora van a hacer nada la van a tirar también y ahora va arriba claro a por ello vamos Albacete vamos vamos Albacete es la última vamos Albacete es la última vamos Albacete es la última se me devuelve la se me devuelve la se me devuelve se me devuelve se me devuelve bien molesta pero es que se me devuelve es que se me devuelve para el Granada se cumple finalmente la promesa de las primeras Gallagos y van a ser me gustaría que con el 0-1 se quedaran tranquilos la verdad me gustaría sería bonito porque no se merece más goles el Albacete por todo el torno que se han hecho eso es bien es que qué asco de a tu perra Hongla que mete el gol de la victoria definitiva cuando el árbitro podría haber quitado perfectamente hace media hora podría haber quitado hace media hora y nadie me hubiera molestado pero ha querido que el Granadita recibiera ese segundo gol pues nada Hongla que mete el gol el Albacete que se queda sin su ansiada Gallagos y como ya se venía previendo el Granada va a ser el que se lleve el torneo para ellos final del partido ya no deja mi sacada el Albacete lo ha tenido el Albacete lo ha tenido y no han sabido jugar bien y no han sabido demostrar lo buenos que son el Granada al llegar al llegar al llegar y un equipo descendido a segunda división que consigue la victoria de la Gallagos probablemente sea la última en mucho tiempo pero podemos ver como van a levantar el trofeo los del Granada ahí lo vamos a ver lo va a levantar creo que Mikel Hongla que ha metido el segundo que ha reventado finalmente al Albacete aunque es Suzuni el héroe sin duda de este Granada lo va a levantar de Chupombia por la cara y el Granada que se consigue procuradar como el héroe de la Dayago es su primera Dayago son los números uno el Granada que junto con Osasuna Madrid Real Sociedad y Atlético de Madrid van a ser los únicos que tienen una Dayago siendo españoles quitando la selección obviamente como lo celebra Hongla como lo celebra Hongla como lo celebra todo el mundo y el Granada que se va a ir campeón gracias a Mirto Uzuni es que no hay más batalla se ha hecho un buen torneo no ha sido el mejor portero sin duda pero es obvio Granada club de fútbol campeones de la Dayago 15 y resumiendo mi año creo que creo que que bueno que el destino es gracioso míralo al fin podemos ver estas escenas de la gente celebrando como han ganado la Dayago el Sadar que ha visto al Granada siendo campeón frente a un Albacete que lo ha luchado que lo ha querido que lo ha buscado en todos los partidos menos en la final un saludo y hasta y hasta lo ha buscado Gracias.